¡Hola Robes! ¿Ya estáis listos? En el segundo Mood Scout Interamericano tendrás la oportunidad de elegir una de las cuatro rutas del programa. La ruta por Duzou ocurre en la ciudad de Porto Alegre y tiene como base una tradicional escuela, la cual también es el punto de llegada al Mood. A través de un hermoso paseo conoceremos las principales atracciones turísticas y toda la riqueza cultural de la capital del estado de Río Grande Duzou. Entraremos en acción con el oasis en una de las comunidades más pobres de Porto Alegre. Trabajaremos en una guardería que da atención a 250 niños y también junto a una ONG que desde hace 50 años trabaja en la promoción de los derechos fundamentales de los niños y de los adolescentes. La ruta de Atega tendrá como escenario una escuela agrícola. Es una de las más antiguas del estado y está en el municipio de Caso Iriña, ubicado a 20 kilómetros de Porto Alegre. Para huir del calor, la integración se realizará en un parque acuático. Vamos a construir sueños colectivos transformando el lugar de nuestro campamento y también dentro de una de las comunidades con mayor vulnerabilidad social de la ciudad. Casillas Duzou, ubicada a 130 kilómetros de la capital gaúcha, va a ser la sede de la ruta de Acerja. El día turístico involucra senderismo, cascadas y los puntos más importantes de esta ciudad, colonizada por inmigrantes italianos. Con el oasis cambiaremos la realidad de dos comunidades. La primera es conocida por la vulnerabilidad social y adicción a las drogas, pero lo que es más importante, también es conocida por su alegría y por su participación en la comunidad. La segunda comunidad es un barrio pobre justo en la entrada de la ciudad, que recibió el grupo scout más nuevo del municipio y que posee jóvenes enganchados, los cuales están en búsqueda de oportunidades para cambiar para mejor la comunidad en donde vive. La ruta das Aguas ocurre en la ciudad de Tres Coroas, ubicada a 90 kilómetros de la capital. El turismo está repleto de aventuras. Vamos a descender los rápidos en balsa y a disfrutar de varias actividades emocionantes. En esta ciudad de 22.000 habitantes, nuestro oasis no ocurrirá dentro de una comunidad, sino de manera descentralizada en varias ONGs, entidades y espacios colectivos. Pero, ¿qué es exactamente el oasis? Creado por el Instituto ELOS, el oasis es una metodología que invita a un grupo de personas a construir, en conjunto con una comunidad, un sueño colectivo. Todo ello se hace a través de acciones rápidas y de alto impacto. El trabajo empieza antes del MUD. Buscando la visión, percepción, información y reflexión, haremos con mucho cuidado el diseño de los sueños de estas comunidades. Durante el MUD, vamos a realizar a través de varias acciones colectivas el milagro de convertir, en conjunto con los miembros de estas comunidades, todos los sueños en realidad. Después del MUD, vamos a compartir la alegría de haber realizado tantas acciones y aún vamos a tomar impulso para empezar un nuevo ciclo de realizaciones. Elige tu ruta y ven a construir el mundo con el que soñamos. Segundo MUD, escoteiros do Brasil, construyendo un mundo mejor.